Corsequia Quiniese es una modelo estadounidense de talla grande, asistente de enfermería certificada, activista de la confianza corporal, embajadora de la marca, creadora digital, influyente en las redes sociales, fasionista y estrella de Instagram, celebridad de las redes sociales que está mejorando su vida. Corsequia Quiniese nació el 4 de julio de 1991 en Mississippi, Estados Unidos. Tiene 30 años en 2021. Su signo astrológico es el cáncer. Corsequia Quiniese nació y se crió en los Estados Unidos. Vive en Texas, Estados Unidos. La belleza curvilínea de 30 años es madre de dos maravillosas hijas. Ha estado casada con su maravilloso esposo durante seis años. Nacionalidad, americano. Etnicidad, blanco. Profesión, asistente de enfermería certificada, creadora digital e influencer de redes sociales. Corsequia Quiniese ha sido asistente de enfermería certificada durante los últimos 10 años. Comenzó sus actividades en las redes sociales en 2013. Ha saltado a la fama a través de sus plataformas de redes sociales. En Instagram, ha atraído a más de 108 mil seguidores a su cuenta oficial de Instagram, donde promueve la positividad corporal, el amor propio y anima a todos a amar sus cuerpos. En su carrera de modelo, ha modelado para algunas de las mejores marcas como Gothic Campaña, sus tiendas de moda, tendencias de la ciudad, más gruesas que el promedio, su ropa de botín, flat túmico, ropa de plumas blue, savage x fenty, tiendas de arcoiris, sein oficial, sape y x oficial, cuerpo de verano activado y más. Ella mide la altura de 5 pies y 5 pulgadas. Peso, 85 kilogramos. Valor neto, 400 mil pesos. Color de ojos, negro. Color de pelo, negro. Medidas corporales, busto 34 pulgadas, cintura 35 pulgadas y cadera 46 pulgadas. Tamaño del zapato, ocho. Talla del vestido, dieciocho. Estado civil, casado. Suscríbete a este canal para obtener más información interesante y videos increíbles. Gracias por ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!